Estos son los momentos previos que habrían desatado el altercado entre ciudadanos y miembros de la policía del municipio de Puerto Berrío. En el video se aprecia como después de discutir este uniformado agrede brutalmente a uno de los hombres, supuestamente porque negó quitarse las gafas oscuras. Ellos se entran a la casa sin ninguna autorización, permiso, le decimos que por qué entran. El uniformado que agredió al ciudadano asegura que previamente los hombres le habrían rasgado su chaleco. Sin embargo, durante el cruce de palabras previas al golpe, el chaleco se ve en buen estado. ¿Qué pasa? No, sí, pero es que... Lo que hace que rompe el chaleco y después se viene hacia el cabo y dice, pero mi cabo, esto no se hace solo, ellos me agredieron. Ante este hecho, la policía ya adelanta las investigaciones y el uniformado de hallarse responsable podría ser apartado de su cargo. No hay ninguna duda en que tendremos que investigar y más que investigar, establecer las responsabilidades. El hombre que según Valoración por Medicina Legal recibió cinco días de incapacidad, instauró las respectivas denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía. ¡Ele!